El Abasto de Mercado Gastronómico En cada una de las paredes es una emoción, las lámparas, el suelo, todo es una emoción, absolutamente todo. La música que nos rodea, el ambiente urbano, ese es el que más nos gusta. Los espacios son cinco espacios. En este momento tenemos habilitados cuatro de ellos, que son pizza pasta, un menú italiano, otro que es un concepto milanesa, que es un menú argentino, otro que es Puerto Barcelona, que es un concepto español. Y el cuarto espacio es lupnam, un concepto libanés que en el centro de San José no existe. El Abasto de Mercado Gastronómico El Abasto de Mercado Gastronómico, donde la gente viaje sin salir de la urbe. O sea, San José es un lugar que yo lo amo, realmente yo lo amo. Es un lugar que el Tico aún no ha descubierto. Esa es la apuesta del Abasto. El Abasto es que la gente se acerque a San José nuevamente. ¡Gracias! ¡Gracias!